Ciudadana Victoria Martínez Covarrubias Protesta usted ignorar y tratar de burlar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos La particular de aquí del rancho y las leyes que de ambas chispeyen Beneficiando en todo a su familia y allegados con terrenos, bonos y cuanta miel escurra pa' su banda Si no te sirve Si así lo hiciere, que su cuñado Yepes se lo premie Y si no, que su hermanita se lo reclame Mis niños, ¿quién dijo que en victoria los negocios familiares quiebran? Raúl Yepes le heredó la regiduría a su cuñada, la hermanita de su esposa A la cual también ya hizo diputada Al paso que vaya, nomás le falta conseguirle un hueso al perro y contenta a toda la familia Pues los que no andaban tan contentos eran los manifestantes de Soto la Marina Se quejaban de una supuesta imposición y a fuerzas querían imponer ellos al candidato que de seguro ya les había prometido chamba La más brava era la Marimar, abuelo Andaba que echaba chispas Marimar, mi costeñita soy, con mis abuelos crecí y yo Ah, pues mientras la costeñita aprovechaba su vuelta por la capital A estos chamacos no les iba tan bien con la protesta Estaba muy limitado el menú Pero que tal en Tampico El secretario de salud halló amplio el menú Y andaba de picarón Quiero comentarles que yo conocí a Blanquita Pulido hace ya unos 10 años Pero nunca le había visto la pierna Allá mismo en Tampico en la que andaba retencabritada ¿Era Doña Magda la alcaldesa? Y todo porque al alcalde Pedro Carrillo otra vez se le pegaron las sábanas Envenido a Pedro Carrillo Te salvaste Pedro Yo lamento bastante Que no esté mi compañera residenta de Pano Que está aquí representada Que no esté presente el alcalde de Pueblo Viejo Por eso que bueno que llegaste Pedrito Si no también te hubiera tocado A Carrillo le vamos a mandar un asistente como este Pa' que no le pegue el sol No se nos vaya a poner Prieto Ese sí que es amor al patrón Y eso que no has visto al viejo llorón de la canacintra ahí en Reynosa A mí me recuerda Un gran hombre que me dio la mano Hola don Federico No se nos quebre hombre Y le aprendí No hombre don Federico se la va Y usted de veras Ya nos puso a todos a chillar Hombre Continúa usted con la chusca abuelo Yo ya no puedo más Pa' ver al coordinador de la Comisión de Desarrollo Rural Allá en Reynosa Que nunca perdió el estilo Y todavía se acuerda de sus tiempos de Pachuco Y mientras en el pan andan Tomando clases de yoga pa'l desestrés Luego de sus elecciones internas Yo les digo que esta semana Cumpleaños mi amigo ¿Qué digo mi amigo? Mi casi tatarabuelo Don Víctor Muñiz ¿Y cómo cuántos tiene tú? No abuelo Pues este los tiene todos Si Víctor fue de los forjadores del universo Cuando Dios dijo hágase la luz Este fue el que subió el switch A mí me dijeron que conoció al mal muerto Cuando este todavía ni se enfermaba No Y es querido hasta por los meros picudos Y uno que otro coladón Que anda metiendo el dedo donde no debe Por eso había que hacerle un pachangón de miedo Y con eso que por ahí ya lo andan candidateando Hasta para regidor Pues Pues él anduvo repartiendo pastel por todos lados Y plaseándose como candidato en campaña Por todo el centro de Victoria Ya hasta los reporteros lo buscan para entrevistarlo De uno de los temas que más domina ¿Qué opinión? Que seguro no son las tolerancias en Victoria Y cómo no le vas a ver si mi amigo se hace rodear De puro erudito en la materia ¡Saludos, viejillo! Ahora sí, mijo Váyase contento de vacaciones ¡Vamos a Noa, 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 Noa! ¡Y lo llama! ¡Noa, Noa, 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 Noa! ¡Suscríbete!